Y arranca el curso de Milen. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno. Además, también quiero darles las gracias a todos los que se fueron sumando durante el año 2022 y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quicerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Obviamente, también deseo darles las gracias a todos los fiscales que hoy han defendido con uñas y dientes cada uno de los votos por una Argentina liberal, pese a las continuas trampas de la vieja política, la de buenos y la de malos modales. Por otra parte, también deseo darles las gracias a nuestros equipos de trabajo que mientras que se nos acusaba de no tener equipos, somos el único espacio que hizo una presentación concreta y completa de un programa de gobierno. ¡Vaya equipo que hemos armado para poner de pie a la Argentina! Naturalmente, también siempre es muy importante el rol de los afectos, el rol de los amigos, el rol de 540, que algún día lo sabrán. El rol del jefe, porque sin el jefe esto no hubiera sido posible. Y se imaginarán a quienes también. A mis hijitos de cuatro patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas. Y para que esto sea una fiesta completa, a aquellos que han armado esta verdadera fiesta, a ese tercio de los argentinos que han decidido que la libertad avanza sea de la presión que cambie la Argentina. En definitiva, lo que les quiero contar es que estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está predecedida de un robo. Ese modelo que se traduce en fuerte déficit fiscal donde Argentina de los últimos 122 años tuvo déficit durante 112. Donde además desde inicio del siglo XX Argentina tuvo 22 crisis donde 20 son de origen fiscal, donde a veces el déficit fiscal es alto y en otras veces es obscenamente alto y que eso se traduce en crisis de endeudamiento, ya que cuando no se lo puede financiar más con deuda, a pesar de su inmoralidad, se traduce en defaults. Luego recurren a la emisión monetaria y es así que desde que tenemos Banco Central le quitamos 13 cero a la moneda, podríamos quitarles tres más próximamente, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra y cuando también se les termina el chiste de la maquinita terminan recurriendo a subirnos los impuestos. Siendo hoy Argentina el país con la presión fiscal en blanco más alta del mundo, haciendo que Argentina sea absolutamente inviable, donde tiene cerca de 170 impuestos y cerca de 70 mil regulaciones, donde no favorece a nadie que quiera hacer un negocio de bien, un negocio honesto y solo favorece a los ladrones y a los prebendarios y a los amigos del poder. Por lo tanto, hoy nos hemos puesto de pie para decirle basta al modelo de la decadencia. Hoy dimos el primer paso para la reconstrucción de la Argentina y todo esto está manifestado en un conjunto de logros y de métricas sobre la elección de hoy. no solo hemos sido la fuerza más elegida en términos individuales. Pensar que hasta hace dos semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok. Y en ese sentido no solo que nos hemos logrado imponer individualmente sino que además hoy somos la fuerza más votada porque somos la verdadera oposición. Somos los únicos que queremos un verdadero cambio. Porque recuerden digamos una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre con los mismos que han fracasado siempre con los mismos que vienen fracasando hace 100 años sin las ideas y hace 40 años que están todos en el Estado los de buenos y los de malos modales. Por lo tanto además somos el vehículo idóneo no solo para terminar de sepultar el quicerismo sino que somos los únicos que estamos en condiciones de sacar a la Argentina adelante. ¡Que se vayan todos, que no queden ni uno solo! ¡Que se vayan todos! ¡Que se vayan todos, que no queden! Y así como ningunearon y despreciaron y minimizaron el trabajo de nuestros equipos, pese a que éramos los únicos que hacíamos propuestas, también dijeron que no teníamos estructura y que no podíamos enfrentar una elección. Y hoy, 17 de 24 distritos se pintaron de violeta con la libertad avanza. ¡Es más, con estos números estaríamos en condiciones de tener 8 bancas de senadores y tendríamos más de 35 diputados! ¡Vaya, queremos armar una fuerza! ¡Pero es interesante también mencionar que hoy el segundo candidato más votado de la provincia de Buenos Aires es la señora Carolina Píparo! ¡Y que depositamos en ella toda nuestra confianza para arrebatarle la provincia de Buenos Aires al quichirismo y echarnos a Kichiló! En definitiva, quiero decirles que si seguimos trabajando con esta pasión, con este profesionalismo y por sobre todas las cosas, con este amor por las ideas de la libertad estamos en condiciones de ganarle a la casta en la primera vuelta y en ese sentido, tal como nosotros seguimos sosteniendo proponer una verdadera alternativa de cambio porque el único cambio verdadero somos nosotros porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre pero a diferencia de aquellos que no son más que un conjunto de slogans salidos de un focus group que son unos embusteros porque si yo hubiera seguido esa metodología yo recuerdo que cuando empecé a salir de televisión hace unos 10 años ser liberal era una mala palabra ser liberal era casi motivo de insulto y ahí, claro, si me hubiera seguido por un focus group hubiera sido socialista preferir a la batalla entonces es muy importante para nosotros recordarles a todos ustedes y a todos los argentinos de bien a los que ya se han sumado a esta lucha por la libertad y a todos los que se van a sumar también a partir de octubre para poner de vuelta de pie este país quiero recordarles cuáles son nuestras ideas tal como lo dice el máximo prócer de las ideas de la libertad Alberto Venegas Lynch hijo el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida a la libertad y a la propiedad cuyas instituciones son la propiedad privada los mercados libres de intervención estatal la libre competencia entendida como libre entrada y salida la división del trabajo y la cooperación social donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio y donde los resultados están a la vista porque aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos es más para aquellos que viven hablando de la desigualdad el desil más bajo de la distribución en los países libres está once veces mejor que su par en el país reprimido y mejor que el 90% de la población del país reprimido pero no solo eso tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo y como un dato adicional no menor la gente vive un 25% más la pregunta es ¿por qué entonces le temen al modelo de la libertad? y le temen al modelo de la libertad porque es el modelo que termina con el robo de los políticos que termina con el robo de la casta política termina con el robo de los políticos ladrones con el robo de los empresarios prebendarios con el robo de los sindicalistas que entregan a los trabajadores porque se termina el curro de los micrófonos ensobrados hijos de la pauta y se termina también con los profesionales truchos que veten su servicio a los sicarios de la política que vencen en esa situación porque se despertará necesidades rad rue